Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 29 de marzo año 2023. Aquí estamos como cada día en compañía de Don Edmundo. Le des maiguerra. ¿No fue todo bien? Muy bien. Qué bueno. Usted hoy coge su pela. Mucho calor y esa sequía en su buena. Sí, sí. Sí, está yendo calor. Usted hoy coge su pela. Y acompañado de este calor y de esa sequía en el fácil. Sí, 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 sí. Pero por suerte uno está en un techo interior que está climatizado. Y el calor lo siente cuando sale y entra el carro que está caliente. Pero él se refleja más adelante. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, mundo. Hoy es un miércoles especial, diría yo. Porque el día informativo marca varias actividades interesantes que van una detrás de la otra en orden de importancia. Y yo quisiera comenzar por la que yo considero es la más importante. Para mí es la continuación de lo que es la judicialización del caso Operación Calamar que hoy agota su tercer intento de conocer medidas de cohesión. La jueza Kenia está lista desde muy temprano y los encartados en el expediente fueron movidos de la carcelita, como le llaman, hacia la sala de audiencia a la media mañana. Se espera que todo vaya fluyendo, aunque yo no decalto que se presente en problema en el camino, dado que un grupo de abogados de algunos de los encartados solicitó que separaran la querella que pusieron los sindicalistas la semana pasada, que las separaran del expediente, que no lo incluyeran, que eran cosas diferentes. Y efectivamente, el otro eran unos impuestos que cobra el Estado y que los manejaba el ministro Montalvo y que están especializados en esos impuestos para diferentes cosas, entre ellos el mantenimiento a las vías y un subsidio a los choferes que ellos nunca han recibido y por lo cual se ha ido acumulando una gran cantidad de dinero. Los abogados, algunos solicitaron a la jueza comenzando esta mañana el proceso que eso debe estar excluido fuera del expediente de lo que son el caso de la operación Calamar. Ojalá que no haya mayores tropiezos y que eso fluya a los fines de que se dictamine qué le va a tocar a cada quien. Porque de ese grupo yo estoy seguro que no todos tendrán 18 meses como medida de cohesión en la prisión, sino que habrá prisión domiciliaria, otro sería presentación periódica, otro una medida, una fianza, una medida económica, y que eso, a partir de que se produzca eso, va a fluir más fácilmente. De todas maneras, la gente esperaba que en los alrededores del Palacio de Justicia se produjeran incidentes, sin embargo, hasta este momento no se ha producido nada, aunque sí se nota en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que hay una vigilancia extrema en todo el perímetro. Bueno, yo creo que todo va a depender de si las cosas más o menos se calman del tipo de medida de cohesión que dicta el ahueso. Porque me parece que si de manera muy particular a Gonzalo Castillo le dictan 18 meses de prisión preventiva, va a haber problema. El PLD ayer dio una rueda de prensa, cabezada por Francisco Álvarez García, en la cual él indicó que él no ha involucrado en ningún momento a doña Miriam Germán, en la declaración que él dio, en la cual dice que el procurador, el asesor jurídico del Poder Ejecutivo sirve de enlace entre la Procuraduría y el Poder Ejecutivo para la consecución de todos estos expedientes, razón por la que está politizada la justicia o se ha judicializado la política. Pero, y también dio un compás de espera en el sentido de que una serie de manifestaciones que se iban a realizar en el periodo de Semana Santa lo van a posponer, respetando, digamos, la cultura arraigada religiosa de la República Dominicana, pero que, evidentemente, augurando de manera implícita que luego de pasada la Semana Santa, arrancaban en fa. Me parece que si ahora la magistrada Kenia es drástica nuevamente con las medidas de coerción, especialmente poniendo esos 18 meses de prisión preventiva, el PLD va a responder. Así que vamos a ver la prudencia que se maneja ahora, porque yo creo que los jueces, sean independientes o no, el Ministerio Público sea independiente o no, tiene que tener la suficiente prudencia, tiene que tener la capacidad de darle una lectura a la coyuntura política para entender que los extremos ahora no son buenos y que la prudencia debe de primar para que la gobernabilidad no se pierda en la República Dominicana. Así es. Mire, él se ha desatado a nivel de las redes y de los periódicos tradicionales también, una especie de match entre la Procuraduría General de la República y el Partido de la Liberación Dominicana. Digo que es una especie de match porque se está haciendo el recuento de cómo la doctora Miriam Germán se dejó provocar por una declaración de Francisco Javier y respondió mediante una carta. Y eso fue una debilidad de ella que no debió hacerlo porque le da cancha al PLD para hacer lo que está haciendo. Ellos alegan que hay persecución política contra esa gente que está presa, son tres pasados ministros, y alegan que es un revanchísimo que tiene la doctora Miriam Germán a partir de aquel incidente que se produjo en el Palacio Nacional donde el entonces procurador Jean Alain la acusó de alguna cosa en medio de lo que era una reunión que tenía un límite de trabajo y ahí estaba presente la doctora Miriam Germán en calidad de jueza de la Suprema Corte de Justicia en ese momento. Y entonces los comentarios, las especulaciones, lo que se está diciendo en las redes es que ese match se ha despertado. Igual, don Freddy, no creo que esa carta de la procuradora sea por una decisión propia. Creo que hay una dirección política para eso. Y no solamente eso, sino que ella aparentemente con la carta le contestó a Francisco Javier pero ayer dio una rueda de prensa que entiendo que quizás le contestó a Danilo Medina por la declaración que dio el discurso que hizo Danilo Medina el pasado domingo en el cual él acusó directamente a la Procuraduría y el Ministerio Público de judicializar la política de manera muy particular para arrinconar y para afectar al PLD. Y ayer, de manera muy particular, don Freddy, ella descartó que las decisiones que se hayan tomado en materia de los expedientes que se han depositado a la justicia y que han sometido a varios dirigentes del PLD incluyendo este que es el que más escozor ha causado a lo interno del PLD que ha provocado una reacción muy diferente a la que habían, a la forma en que habían reaccionado con respecto a los otros expedientes. Dijo doña Miriam ayer, aclaró, que eso, todos y cada uno de esos expedientes han sido dirigidos por ella. Que no hay supuestamente ninguna diferencia entre ella con los adjuntos con Wilson Camacho ni con Jenny Berenice sino que ellos han actuado en consonancia con los dictámenes de doña Miriam. Lo que quiere decir que el enfrentamiento ya no es con Jenny Berenice ni con Camacho sino con doña Miriam. Y ahí quizás se le hace un poquito más difícil al PLD por la imagen que tiene doña Miriam. Cada vez que se hace una encuesta ella aparece como la funcionaria de este gobierno mejor valorado. Y si hay algo que de alguna manera mantiene una imagen adecuada del gobierno es precisamente por el trabajo que ha hecho el Ministerio Público a la cabeza con doña Miriam. que hay que decir que también Jenny Berenice y Wilson Camacho tienen una buena imagen en las valoraciones que se han hecho. En consecuencia, el equipo del Ministerio Público es una de las razones de la buena imagen de este gobierno. Lo que quiere decir que ahí cuando ya ella asume aunque ella siempre ha tratado de mantener una distancia en la parte política, pero definitivamente tanto su rueda de prensa como su carta tienen matices políticos ineludibles enfrentando al PLD. Así es. Bueno, de todas maneras vamos a ver cómo termina la solicitud de medida de cohesión hoy y ver cómo sigue ese match que yo me imagino que no se va a detener que se ha iniciado entre el PLD y la Procuradora. Pasando a otro tema quiero decirle que el presidente Luis Sabinader viajó temprano a la ciudad de Santiago donde está agotando una agenda que tiene seis actividades diferentes incluyendo inauguración de obra un almuerzo con los ejecutivos de la defensa civil de la ciudad de Santiago tiene también una reunión con la comunidad evangélica de Santiago y varias inauguraciones. El presidente estará durante todo el día en la ciudad de Santiago va a pernotar allí en la casa presidencial y mañana va a participar primero en una misa en ocasión de la celebración de un nuevo aniversario de la batalla del 30 de marzo una misa en la mañana temprano y va a participar en cabezar el desfile cívico-militar que se hace cada año para esta fecha. En hora de la tarde el presidente tiene una sola actividad la mañana y va a regresar ya al caer la tarde a la ciudad de Santo Domingo. ¿Cuándo se va de viaje para Japón, don Freddy? No, ayer en hora de la tarde el vocero de la presidencia Homero Figueroa convocó a una rueda de prensa donde dijo que el viaje a Japón estaba suspendido y que no estaba en la agenda del presidente. Parece que hubo un malentendido en eso porque un viaje no se suspende así y ya la embajada japonesa aquí en Santo Domingo lo había anunciado mediante una nota informativa que publicaron los periódicos en el día de ayer incluso el periódico él la tiene en su portada donde daba hasta la hora de partida del viaje del presidente que iba a ser el 31 de marzo a las 12 del mediodía estaba programado salir y el regreso lo estaba programado salir a llegar el presidente el día 5 en hora de la madrugada a amanecer 6 Bueno, una pena que yo la verdad que estaba bastante emocionado con ese viaje por lo que habíamos dicho el día de ayer de que hablamos de la tercera economía más importante del mundo una tercera economía con mayor niveles de conocimiento científico que más usa la tecnología la robótica y todo eso y que quizás atraer ese tipo de conocimiento de cultura inversión quizás sería maravilloso para el país atraer inversionistas en el área tecnológica quizás ¿qué le diría? algún tipo de intercambio a nivel de conocimiento de las universidades y eso para traer esa experiencia para acá para que luego desde aquí se pueda crear esa mano de obra que pueda atraer a inversionistas japoneses bueno sería maravilloso pero bueno el hecho de que se haya pospuesto no implica que luego no se pueda pues conceptar en el futuro porque me imagino que ese compromiso está establecido bueno el día informativo también marca una actividad que tiene programada el expresidente leonel fernández hoy una visita a la junta central electoral ya está ya ah bueno una visita a la junta central me lo informó que ya llegó junto a Roberto Rosario ah bueno el presidente fernández y su equipo están depositando en la junta central electoral un padrón actualizado de el partido de la fuerza del pueblo con un millón quinientos mil afiliados y la declaración que hizo ayer el coordinador de ese partido Radamé Radamé el secretario general Radamé Radamé Jiménez Radamé Jiménez es que ellos esperan volver a actualizar ese mismo padrón que se está entregando hoy para el mes de octubre ya con una con una cantidad de dos millones de personas firmando y uno uno punto cinco el que se está entregando hoy y el que lo que pretenden hacer en octubre es uno con dos millones escuché don Freddy que finalmente no va a ser de uno punto cinco sino de uno punto seis que lograron uno punto seis piquito más unos cien mil y pico más de lo que yo habían establecido la meta que habían establecido lo que quiere decir en consecuencia que no se le hará tan difícil para octubre tener esos dos millones de acuerdo a ellos de acuerdo a la fuerza del pueblo ese es el número de miembros que necesitan ellos para asegurar el éxito en las elecciones del próximo año así es el presidente Fernández he estado viendo recibí la invitación físicamente pero la he estado viendo en los medios de comunicación va a juramentar mañana a el ex general José Miguel Soto Jiménez en la fuerza del pueblo y al mismo tiempo hacer una alianza con el movimiento político Quinta República del general Soto Jiménez la actividad se va a llevar a cabo en el pabellón de Egrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a las cinco de la tarde me han invitado por tres vías diferentes para que esté allí y le prometí a uno de las personas que me invitó que iba a hacer el esfuerzo sobrehumano para poder estar presente yo lo conozco a usted no ya le dije a uno de los que me llamó personalmente que sí que iba a ir y entonces quiero honrar mi palabra bueno porque bueno mire bueno yo diría que esa es una gran adquisición que está teniendo la fuerza del pueblo no solamente por la cantidad de seguidores que puede tener el ex ministro de las fuerzas de las fuerzas armadas sino por lo que implica como un intelectual como un conocedor que puede ayudar a conceptualizar y puede ser y en materia de de forjar digamos un modelo de seguridad ciudadana de seguridad nacional pero no cabe duda de que el ex ministro puede hacer grandes aportes así es un hombre con mucho prestigio tanto como político como historiador y como ex militar y como escritor también sí como escritor sí señores la pausa los comerciales regresamos ¡Gracias!